¡Suscríbete al canal! 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 La canción que más le gusta cantar a Juan Felipe, es Cali Pachanguero. ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano. Bienvenido. Ay, Dios mío. Vamos, ok. Vamos, ¿qué va? Cali Pachanguero. Cali, los dos nuevos cielos. Cali Pachanguero. Cali, los dos nuevos cielos. De romántica luna, el lucero que me lo. De mirar en tu falle, la mujer que yo quiero. Todos los caminos conducen a ti. Si supiera la pena que un día sentí. Cuando en frente de mi tu montaña no vi. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bravo, Marcelito! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Juan Felipe! ¡Bravo! 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 De esto se trata. Gracias, Nacho. De cumplir sueños, de ver la vida de una perspectiva más linda, de entender que sí podemos hacer de nuestra vida es un cuento, tío, y que si todos entramos en la misma sintonía, quizás hacemos de este mundo un mundo mejor, un mundo inclusivo. Qué bueno que hayas tenido la iniciativa de darle este regalo a Juan Felipe, porque entiendo que esto no lo va a olvidar. Cuando vemos una persona discapacitada desde la barrera, lo miramos muy lejos, pero no tenemos el corazón para acercarnos. Cuando me llegó Juan Felipe a nuestra vida, porque es mi esposa y yo, yo veo a alguien discapacitado e inmediatamente me acerco a darle un abrazo. Quiénanlos, ámenlos, acérquenlos, que son verdaderos ángeles. Juan Felipe. Hugo. Bienvenido. Venga para acá. Hay algo que nos quieras contar. ¿Cómo te sentiste aquí cantando con tu papá? ¿Te gustó? Sí, bien. ¿Tenías ganas de venir aquí a La Voz? De voz, señor. Sí, señor. Sí, señor, La Voz, señor. Gonzalo, señor. Sí, señor. Buenas, Juan Felipe. Pero una cosa, Juan Felipe, ¿a qué equipo quieres que se vaya tu papá? ¿El equipo de Nacho o el equipo de Cani? Ayúdame, Juan Felipe. ¿Cuál te gusta más? Ayúdame, ayúdame. ¿A quién quieres? ¿A Cani, a Nacho? ¿Quién anda de Nacho? ¿A quién quieres? ¡Nacho! ¡A Cani! ¿Listo? ¿Eso fue? Juan Felipe, ¿verdad? ¡Una familia! ¡Pobre Cani! ¡Muy hermano mío! ¡Muy gusto conmigo! Gracias a ti. ¡Muy gusto! Gracias a ti. Me había encantado tenerte conmigo, pero me alegra mucho, mucho, mucho. Yo estoy con mi amigo y compañero. Gracias. Quiero aprovechar también para enviar un mensaje a Colombia y al mundo. Ya nosotros, en esta época, no estamos diciendo personas con discapacidades. Estamos diciendo personas con capacidades diversas, ¿verdad? Porque hay personas que sienten que son capaces de todo, pero no son capaces de amar. Cierto. Y yo estoy seguro de que él tiene esa capacidad más desarrollada que cualquiera de nosotros. Así que, papi, sigue con tu capacidad de hacernos sonreír, de darnos felicidad, así como lo haces con este señor, que ahora forma parte del equipo Nacho. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias. Chao, Juan Felipe. Gracias. Gracias.